Hola fanáticos, este vídeo es muy corto, es muy simple, solo para invitaros a que os unáis a mi grupo de Telegram en el cual os voy a dejar el enlace en la descripción, os lo voy a dejar en el comentario fijado también para que solo tengáis que hacer clic y entrar en Telegram que por si no lo sabéis es una red social del estilo de WhatsApp, que está creciendo mucho y en el cual tenemos un grupo de Founding Door que está conectado con la web de Acuarios y Mascotas, en la cual yo publico artículos de interés sobre los Agapornis, sobre los demás pájaros que tengo, los gatos, los acuarios, etc. y donde además participan otros muchos canales, oye tú, cuéntate bien que está saliendo en un vídeo En esta red social podremos hablar directamente, formaremos un grupo, una comunidad en la cual podemos hablar entre todos para resolver dudas, compartir información y en la que aparecerán publicados los enlaces de los artículos que se vayan publicando en esa web, tanto míos como de otros usuarios que publican temas relacionados sobre lo que trata ese grupo, que en este caso está centrado en las aves, en los acuarios de agua dulce y en los gatos. En este grupo podréis resolver muchísimas de vuestras dudas mucho más fácilmente, os podéis unir seáis del país que seáis, mientras sepáis español, y en este canal vais a tener enseguida notificaciones de todo lo nuevo que vais a ver en el canal y además seguramente en el futuro se realizarán sorteos cuando tengamos una comunidad algo grande. Así que, ¿a qué esperas? Únete al canal de Telegram de Faunindoor. ¡Un saludo, faunáticos! ¡Ay, kiwuito! Me das mucha guerra tú, eh, prefiero salir con eco. ¡Hola, faunáticos! Este vídeo es muy corto y muy sencillo, es sencillamente para... no, eso está repetido. Tanto yo como otros muchos canales que conocéis de YouTube, que os los dejaré también en la descripción, participan escribiendo... y uy, que me sacas un ojo, ven aquí. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale al botón de suscribirte para ayudarnos a seguir creciendo. Y también puedes, si quieres, ver este otro vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Así que venga, dale, rápido, venga, dale, 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 rápido, rápido. Muchas gracias por ver...